En el mes de abril, hace prácticamente ya dos meses, me apersoné a la provincia, pudimos hablar con algunos ministros, hicimos ver esa situación, esa irregularidad, y la provincia empezó a realizar los aportes en la cuenta recaudadora nacional. ¿Esto por ciertas normas que hay que cumplir, digamos? Normas estatutarias, traje la documentación pertinente, sí. Todo como debe ser en regla. Pero nos quedaron algunos sectores, algunos municipios, algunas entidades que no estaban respetando eso. Te voy a dar un claro ejemplo, que es lo que nos pasó el día martes, me apersoné otra vez a la entidad del Banco de Acción Social, que no estaba haciendo este trámite, o esta forma que desde el orden nacional le habíamos dispuesto que se tenía que hacer estatutariamente. y cuando me voy a presentar a hablar con el gerente, justo el gerente estaba ocupado, me dice que lo esperemos cinco minutitos, yo estaba adentro del banco, me suena el celular, atiendo, y el policía de adentro del banco me pide por favor que vaya a hablar afuera, que no se podía hablar dentro del banco. Salgo, estaba hablando por teléfono, en ese momento sale la secretaria, nos dice que me iba a atender ya el gerente, corto, cuando estoy entrando otra vez a la entidad, me agarran de atrás cuatro personas, me logran tirar al piso y me empezaron a dar patadas, golpes de puño en la cabeza, en todo. Sin mediar palabras, no hubo nada que pueda... nada, nada que me pueda alertar de esa situación, nada, absolutamente nada, totalmente desprevenido. En eso el oficial de que estaba dentro del banco y un compañero Pelusa Navarro, un hombre ya mayor de edad, abren la puerta y me logran meter dentro del banco a la rasta. Ahí me logro parar cuando identifico quiénes son los que me estaban agrediendo. El secretario general del adjunto, Carlos Mercado, el compañero Pablo Nina, también de conducción provincial, Tejerina, alias El Chino, también de la conducción provincial, y un cuarto que no lo conozco. Obviamente cuando me logro parar dentro del banco, no seguían insultos, descalificaciones, y Tejerina, El Chino, que quería entrar y el policía estaba bloqueando la puerta, ese me amenazó, me dijo, mirame bien la cara, porque yo soy el que te voy a matar a vos. Usted hizo las denuncias, quedó muy preocupado por esta situación, ¿qué es lo que van a hacer ahora? La verdad que quedamos bastante preocupados por el accionar tan violento, cobardemente, patoteril, de estos compañeros. Nosotros lo que queremos es revertir esa situación de nuestra ATE, sacarle esa cuota de agresividad. Creemos que con el diálogo, con el acompañamiento, con la firmeza, se puede también cosechar logros, y no solamente con la violencia. Obviamente, después de salir con el gerente, me pude entrevistar con el gerente, todo golpeado así, y en inmediaciones que estábamos hablando con el gerente, entró un señor totalmente también ofuscado, amenazándonos que no iba a dar una paliza, que no lo íbamos a olvidar nunca más. Le pregunto quién es, porque no lo conocía, y es el señor Jorge Blanco, que, oh casualidad, trabaja en el banco, y a la vez el secretario gremial de ATE, de la conducción provincial de acá.